Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy llega el día más importante, el día en que vosotros y nosotros vamos a poner a caldo, bueno, a caldo no, pero vamos a poner los puntos sobre las sillas a todos los fabricantes. Sí, porque aquí llega el fabricante de turno y dice, yo he hecho el mejor teléfono, otro aquí lo analizamos, pues está bien, está bien, luego llega el otro, lo comparas, pero hoy tú tienes la oportunidad de valorar cuáles han sido los mejores dispositivos para ti de este año 2017. Bueno, pues vamos allá y comenzamos, como os digo, hoy os pedimos desde aquí vuestra participación, nos interesa un montón saber lo que vosotros pensáis y al fin y al cabo vais a ser vosotros los que vais a elegir los ganadores de las diferentes categorías. Así que, Carlos, si te parece, repasamos un poco cuáles son las diferentes categorías para que la gente sepa en qué puede votar. Sí, y sobre todo, que sepáis, esto se va a hacer el día 29 de noviembre en la gala de premios de ADSL Zone, ya sabéis que nosotros ya hemos participado en más de una ocasión en esta entrega de premios y siempre, y el año pasado, hicimos lo mismo, o sea, vosotros tuvisteis la oportunidad de participar. Pues, ¿qué cositas vamos a poder hacer? Pues, por ejemplo, si entráis en la URL que tenéis en la descripción, en topes de gama, veréis que rellenaréis un pequeño formulario y cositas. Pues, por ejemplo, el mejor smartphone del año para todos los precios. Luego también tenemos el mejor smartphone premium del año, el smartphone tope de gama, que sería destinado para el iPhone X, el V30, el Mate 10. Luego tenemos el mejor tablet del año, el mejor equipo de gaming, la mejor consola, el mejor wearable, la mejor tecnología del año, la mejor Smart TV, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que vas a poder opinar de casi cualquier cosa. Como veis, hay bastantes. Recomendamos que si algo no lo conocéis, podéis ver también el análisis que nosotros hemos hecho desde aquí. Y la idea nuestra siempre es esa, ¿no? Contaros y tratar de ayudaros en toda la información que nosotros tenemos, los productos que podemos probar. Y, como os decimos, ahora es vuestro turno de poner a cada uno en su lugar, de elegir quién es el ganador en cada uno de los diferentes, bueno, de las diferentes secciones que tenemos. Y, nada, esperamos que participéis. Sí, el resultado de estos premios lo vamos a anunciar directamente el día de los premios, el 29 de noviembre. Y, no obstante, también reforzaremos los resultados en redes sociales, porque yo, sin duda, tengo muchísima curiosidad de saber qué opina la comunidad de tope de gama para seleccionar el mejor producto tecnológico del año. Así que, nada, señores, es vuestro turno. Aquí debajo tenéis el enlace y nosotros nos veremos que tenemos mucho trabajo por hacer. Que veáis bien, chao. Adiós.